Los dispositivos de vigilancia electrónica, más conocido como grillete electrónico para los internos condenados o procesados por delitos comunes, cuya expectativa de pena sea de hasta cinco años de cárcel, es supervisado y monitoreado satelitalmente por los organismos de seguridad. Un legislador asegura que esta será la solución para el hacinamiento en las penitenciarías, y recordó que la ley está vigente desde noviembre del 2018 en nuestro país sobre el uso de pulseras electrónicas. Tenemos que utilizar tecnología, nosotros aprobamos hace un año y medio la ley de la pulsera electrónica, ¿tiene un costo? Sí, tiene un costo, pero es mayor el costo que pueden tener hoy, por ejemplo, muchísimas personas que están presas por delitos y no por crímenes, y justamente hoy vamos a presentar, me pasaba ayer la gente de CIREM hace un proyecto modificar el artículo 245 del Código Procesal Penal para darle la potestad al juez para caso por caso realmente estudiar si es sumamente necesario que vaya a prisión, porque cuando va a prisión una persona inocente, lo que existe es una alta probabilidad que se corrompa con los vicios de la prisión, entonces es un tema complejo que uno de los puntos también es la construcción de cárceles, porque cuando más cárceles construyamos más presos vamos a tener, entonces tenemos que estudiar problemas de fondo y un actor muy importante es el Poder Judicial, porque hasta hoy seguimos teniendo un 75% de presos que no tienen sentencia firme, y eso significa agilizar los procesos, que los jueces de ejecución estén al tanto, que asistan, que los defensores estén presentes. Silva Facetti pide también la extradición y expulsión de los criminales brasileños que están en las cárceles paraguayas.